Tras la explosión del Hotel Zaratoga, los especialistas miden el impacto que ello tendrá en la industria turística del castrismo. Y aquí va el dato que les estaba diciendo. Según un artículo de 14 y medio, Cuba sigue construyendo hoteles con dinero de origen desconocido y para turistas inexistentes, así lo titulan. Pues se calcula que este año casi 9000 habitaciones se van a quedar vacías. Entonces, ¿para qué siguen construyendo hoteles? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con nosotros un experto, Sergio Comas. Porque en Cuba, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Hay que aprender a leerlo todo en entre líneas. Efectivamente, todo es entre líneas. Y por ejemplo, esta desgracia que ha sido el accidente del Hotel Zaratoga ha puesto a pensar a las compañías aseguradoras. Porque uno piensa, o sea, en Cuba las cosas no funcionan, por supuesto, como funcionan en todas partes del mundo. Pero la actividad hotelera y turística se rige también por pólizas de seguro. Entonces, las grandes compañías que aseguran, no solamente los cruceros, sino a paquetes de viajantes, incluso a embajadas, consulados y firmas privadas que tienen Real Estate en Cuba, que tienen alquilados. O sea, un país que tiene una infraestructura tan frágil como la que tiene la cubana, llama la atención de que las pólizas de protección deben ser revisadas. Entre otras razones, y algo que confirma esto que estamos hablando, es que no solamente el accidente del Zaratoga está en prensa internacional. Ellos desmintieron en la prensa que había un olor a gas en La Habana. El pueblo se estaba quejando y decían que no, que eso estaba bajo control. Y hubo una explosión en La Habana Vieja y hay gente herida. Una explosión en una casa. Y el Marfán, que es un hospital notorio en Veo, fue evacuado por olor a gas. O sea, que estas cosas anuncian que la infraestructura en general no está a la altura de la que debe tener una capital que se dice que es una capital del turismo seguro. Y menos mal que hay olor a gas, porque el olor del gas es un aditamento que se le pone precisamente para alertar que hay algún tipo de salidero. Pero si no lo tienen, y en Cuba tengo entendido que se produce gas, no solo se importa, si no lo tienen, pues ni te enteras que el gas está saliendo. Sí mismo es. Ahora, ¿tú crees que va a tener impacto en la ya golpeada industria turística de Cuba? Entre otras razones, porque nadie va a querer... Primeramente, es un hotel bastante simbólico que adquirió cierta notoriedad en la época del deshielo. Estuvo Beyoncé, han estado muchos artistas. Hasta Nancy Pelosi estuvo allí. O sea, el hotel es conocido. Tiene prensa, tiene una historia. Es un hotel bello que se remodeló muy bien. Estaba con buenos estándares. Y realmente, cuando ocurre algo así, es como alquilar una casa donde tú sabes que ha muerto mucha gente. Y eso es una cosa, por ejemplo, que está ocurriendo en Guyana, donde van turistas americanos y mueren. Y la gente está espantada con eso. Eso crea un precedente muy negativo. Lo que pasó en Bahamas ahora, por ejemplo, también. Acaba de pasar en Bahamas ahora y tú ves que la gente está asombrada de que eso haya ocurrido. O lo mismo lo del edificio Surfside, que la gente perjudica, ¿no? Porque todo el mundo se asusta. Por eso alguna gente proponía, en el caso de Surfside, hacer un memorial allí y no hacer nuevamente, en respeto, un edificio nuevamente. Claro. Ahora, hay otra noticia que es que en medio de todo lo que está sucediendo, pues hay un abogado que nos han dicho que es muy brillante, que es además carísimo, que ha conseguido que el gobierno norteamericano autorice a una empresa invertir directamente, pues, en otra empresa. Desde el año 60 no ocurrió una cosa como esta. Lo interesante, el Consejo Comercial Cuba-Estados Unidos, que lo preside John Cabuli, que es un excelente, admiro los análisis de Cabuli, porque Cabuli lleva mucho tiempo rastreando, como nosotros decimos, la línea fina de la relación Cuba-Estados Unidos en cuanto a comercio. Despojado de análisis políticos totalmente, pero con una visión pragmática muy grande. Yo le decía a la producción del canal, con la cual compartí ideas antes de ser el programa, de que si yo hubiera visto el video del pool de inversionistas, de comerciantes norteamericanos, que asistieron a oír los expertos del Consejo entre los que estaba Robert Moose, que es el abogado. Precisamente, fíjate, como tú nos mandaste ese video, yo lo revisé, y dije, bueno, no va a dar tiempo a ponerlo todo, pero esto de Robert Moose, que es el abogado que te digo, que todo el mundo dice que es muy brillante, que al parecer fue el que consiguió que la OFAT extendiera una licencia para que esta empresa norteamericana invirtiera directamente en Cuba. ¿Da la impresión que viene desde hace tiempo de alguna manera representando los intereses? Sí, él ha sido testigo en el Senado y en el Congreso de la inconveniencia, por ejemplo, de nombrar a Cuba país terrorista en el sentido de los efectos económicos y políticos que va a tener, y avisaba que venía una andanada de demandas contra Cuba en los tribunales, lo cual ocurrió después, cuando Trump la pusió a una lista. Aquí lo vemos en enero del 2015 asegurando algo así como que que la autoridad presidencial, es lo que yo entiendo, a ver, está por encima incluso de la ley Hemsworth, que es algo que yo había escuchado por primera vez en boca del régimen castrista, diciendo, pero ¿y por qué el presidente en la época de Obama no usa sus prerrogativas? Veamos. Presidenteal authority en relación to trade with Cuba is essentially unfettered. You'll hear some occasional comments that Helms-Burton, the act of 1996, codified the embargo and therefore limited presidential discretion in this area. It's not true. When the embargo was codified, it codified in place the presidential discretion and authority that was exercised on December 17th. Interesante. Este señor es famoso en el orden académico por algo que le llaman los papers, es decir, cuando uno escribe un paper que no es más que un ensayo, un essay, en materia legal, el hombre es realmente un experto, trabaja en el distrito en Washington, D.C. y tiene un bufete que, como tú dices, ha tenido una relación muy especializada con el tema Cuba-Estados Unidos en el término exclusivamente legal. Ahora, fíjate, para que este señor haya sometido una solicitud de licencia para inversión directa en Cuba, en OFA, tiene que tener una cantidad de visitas a Cuba y relacionarse con el posible receptor de esta inversión que se dice que es un privado. Un privado puede ser cualquier cosa porque Gaesa, por ejemplo, tiene compañías privadas, es una S.A. Al ser S.A. para los americanos es privado. La producción revisó y, por lo menos, puede que haya otro. El único que encontró que ha sido autorizado por el gobierno cubano es Hugo Cancio. Sí. Hace un tiempo le dieron la autorización. Tiene un store online de mandar comida a Cuba y tiene su revista que fue amenazada en una época por Díaz Canel pero parece que ya le quitó el pie de arriba y se mantiene ambivalente contratando muchachos que algunos desertan de los medios nacionales. Sería lo único creíble porque Juanito Pérez de Marianao tiene una empresa privada. Ese no es el candidato por la siguiente razón. Aquí yo tengo la nota que habla de que Biden y Harris indicaron directa, dieron instrucciones a OFA para que liberara esa autorización. En la nota es muy raro que se dice que estas dos compañías nunca han tenido contactos comerciales. Que la persona que va a invertir no es, es un individuo bajo la jurisdicción de los Estados Unidos que no es descendiente de cubanos ni es un cubano. Claro, el que va a invertir pero sí, yo pensaría que Hugo Canso podría ser el cubano receptor. Bueno, y uno está pensando en alguien que vive 100% dentro de Cuba que se yo y a lo mejor es alguien y él está registrado como una compañía privada, eso es cierto. Y la otra cosa que apunta hacia allí es que la inversión es hacia el sector de servicios, o sea, él no produce nada, él da servicios. Bueno, es que en Cuba yo me canso, no me canso de repetir que en Cuba no hay ninguna apertura en el área de la producción, todos en el área de los servicios. Ningún cubano puede ser dueño de una fábrica de nada ni de clavos, no existe. ¿Cómo nos enseñaban en las escuelas marxistas en las que nos maleducamos que el socialismo o el comunismo eran los medios de producción, no de servicios, en manos del Estado? Cuando querían ser demagogos decían manos del pueblo. La otra cosa que a mí me llama la atención es enfoquémonos en este abogado. Y si este abogado es un abogado élite, estrella, factura, la cantidad de horas que ha tenido que trabajar, que casi son 11 meses esperando la licencia. Ningún cubano tiene dinero para pagar eso. Ningún cubano tiene, a menos que sea una corporación cubana de un interés. Y me llama la atención que esto ha ocurrido precisamente después que Cuba hizo una legislación donde creaba la pequeña y la mediana empresa. La micro, pequeña y mediana empresa que le pusieron por cierto unas siglas horrorosas. No, y tiene un handicap muy grande porque tiene puesto el pie arriba del gobierno con muchos requisitos de plástico. Pero fíjate que son micro, mediana y pequeña, grandes no. Cuba está prohibido ser un gran empresario. Hablaste de John Kabulish, que es un analista de relaciones comerciales, de las reclamaciones de propietarios, como tú decías, que estaba allí en el 2014 en la misma mesa de discusión de Muse, donde recordó cómo fue desigual la reunión entre Obama y Raúl Castro. Veamos. Now, look at the optics. President Obama wore a dark suit, stood at a podium, spoke for about 15 minutes what he wanted to do to the Cuban people, for the Cuban people, with the Cuban people. President Castro spoke for about three minutes sitting at a table wearing a military uniform. They still feel that they're under attack and many of them still feel they're at war with us. Cuba is only going to permit what it believes it can control. Genial. Para mí es completamente genial porque eso demuestra el tremendo conocimiento que tiene Kabuli de la relación con Cuba. Después de esa intervención tan puntual en la mesa hay un representante del pool de agricultura de los Estados Unidos. Una mujer bastante joven que ya había visitado Cuba con Obama y dio el pistoletazo. La llevaron a la Cherry de Moa, que es la inversión canadiense de minería. La llevaron a los cuentapropistas, la llevaron al Mariel y vino obnubilada y con el lema de que no podemos permitir que Argentina, Brasil y otros países nos roben un mercado que está geográficamente tan cerca. ¿Y sabes que ese es el mismo truco pero al revés que dicen en Argentina, en Brasil y en España? En España lo he oído mucho. No podemos permitir que los americanos se nos adelanten y nos roben un mercado. O sea, quiere decir que eso lo vende Cuba.